¿Qué posee dos veces una persona valiente, Sam? ¿Cojones? La letra E. Como decía José María García, faremos la cita en Sam. Bueno, pero de alguna manera, oye, sí, sí, un hombre valiente necesita... Ahí, ahí la verdad. Pero la palabra valiente incluidos es, bueno, bien, lo dejamos ahí. Soy aire, ah, soy como el aire, ah, pegado a ti. Claro que sí, arracha el león, qué día, qué día potente hoy.